Soy Eva y Santa y soy de tele. ¿Qué nos puedes contar de tu trayectoria? Bueno, pues que yo empecé haciendo teatro y vuelvo siempre que puedo. Bueno, para mí la tele es un poco mi casa, porque llevo desde farmacia de guardia, tenía 19 años, que fue lo primero que hice, y era comedia, en aquel entonces era la primera sitcom española que había, y era pues todo un boom, ¿no?, por novedad, por éxito, por audiencia, y después realmente he ido teniendo suerte, he vivido bastantes series interesantes, he hecho personajes episodicos, a veces te toca estar como en la parte pequeñita, otras veces estar en lo coral, y ahora pues realmente desde aquí no hay quien viva y la que se avecina, pues me he quedado ahí en este mundo de la comedia con estos personajes un tanto frikis, y ya se suma el de la serie que estamos presentando hoy, que es El hombre de tu vida, que es otro personaje completamente diferente y radical, también en clave de comedia y también un poco especial. ¿Qué puedes contarnos entonces de ese papel que vas a presentar en El hombre de tu vida? Pues es un personaje muy, muy, muy tierno, porque es una mujer que se queda anclada en los años 80 con su primer amor y que no ha conseguido remontar su vida, y es una especie de niña que va disfrazada de los años 80, o sea, como si fuese, no sé, y que vive con la música de Tino Casal, metida en una especie de micromundo poético y siempre pensando en su primer amor, entonces intenta buscarle, encontrarle y vencer esa frustración que tiene, y el personaje de Hugo, que es el de José Mota, la va a ayudar en todo este periplo amoroso. ¿Hay características de la Kuki y de Julieta, si no me equivoco, que definan un poco la personalidad de Eva? Hombre, yo siempre digo que los actores ponemos nuestra alma, nuestra voz, nuestro físico, con lo cual ya hay mucho de ti, evidentemente, y en tu referente, en tu imaginario de emociones y de sentimientos, te estás involucrando, a mí me gusta comprometerme, siempre me gusta jugar con todo lo que tengo y darlo, entonces los personajes tienen parte de ti y al mismo tiempo nada que ver, porque es una construcción de alguien que lo ha escrito que tú estás encarnando, entonces lo maravilloso para una actriz, por ejemplo, como yo, es que los personajes que hago, tanto Julieta como la Kuki, que son los que ahora mismo tengo más recientes, pues son personajes contrarios entre sí y al mismo tiempo muy diferentes a mí, pero evidentemente con muchas características de Eva. ¿Y si te dieran a elegir entre la televisión o el teatro, qué elegirías? Bueno, yo me quedo con los dos, intento no compatibilizarlos porque no es posible, es bastante duro, el teatro exige mucha entrega y la televisión también, a mí me gusta mucho disfrutar del trabajo, entonces prefiero vivir las cosas de una en una, pero no podría elegir, esto es como si dices que eres más a tu hijo pequeño o a tu hijo grande, o a tu perro blanco o a tu perro negro, es imposible. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar que recuerdes muchísimo del paso por el hombre de tu día? Pues mira, estábamos rodando una noche bastante intensa, José y yo, en una calle, al aire libre, y yo, habían cortado evidentemente la calle con el permiso de rodaje, pero estaba todo lleno de curiosos, y lo más alucinante fue que José tiene una gran capacidad de improvisación, o sea, es increíble, y yo, había veces en las que no esperaba que me dijera ese tipo de cosas, y me daban ataques de risa, pero continuos, ¿no? Entonces, esto fue muy divertido, y luego también, que me llegaban muchos mensajes de muchos amigos que vivían alrededor que decían, ¿qué haces cortando mi calle? Entonces, yo estaba todo el rato como diciendo, ¡Dios mío! Sí, fue una noche muy intensa y muy divertida, la verdad, lo pasé muy bien.